amigos cómo se encuentran cómo están espero que se encuentren súper 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 bien el día de hoy va a ser un vídeo narrado sean bienvenidos a este vídeo de el viajecito en barco y si amigos estamos agarrando un paseo en barco y dije porque no déjenme les comparto todas las imágenes para que ellos también se animen porque de verdad ganas dicen así que bueno amigos quiero que vean aquí es donde empieza el recorrido bueno vean nada más esto que estamos viendo aquí es el queen mary el famosisísimo queen mary déjenme les digo que como dato curioso estuve mirando en internet que bueno todo mundo conocemos el titanic y pues estuve viendo que el queen mary es casi el doble de tamaño de lo que fue el titanic imagínense lo grande que está así que de verdad ahorita que estábamos en el barco y todo eso se ve tan grande es que se ve súper súper grande y también les digo este la verdad es un es bonito tener la vista desde el agua estando dentro del agua porque si lo puedes ver alrededor en los parquecitos que están alrededor claro que lo puedes mirar inclusive en hay muchas maneras de poder entrar creo que ahorita está cerrado pero ojalá que lo abran lo reabran pronto porque era hotel y no sé que tiene varias atracciones para el mes de halloween entonces espero que lo abran pronto pero estando dentro del agua la vista se ve muy diferente y muy bonita y pues bueno seguimos por todo este recorrido amigos también déjenme les digo antes de que se me pase aquí en la descripción de el vídeo les voy a dejar el link para que vayan a la página de donde nosotros agarramos este paseo porque les digo que de lunes a viernes tienen un precio si tú vas el fin de semana está aún un poquito más caro pero si tú lo reservas con tiempo en su website te va a salir muy barato así que te recomiendo que mejor vayas al link y los compres en internet y que no vayas ahí porque te van a salir más caros y los compras en persona bueno quiero platicarles amigos que este faro que estamos viendo es un faro en el que uno no puede acceder caminando tiene se me hizo bien interesante que aquí yendo en el barco pues si puedes llegar y pues bueno amigos déjenme les platico el por qué de este paseo y de ajá y es que ven esa chulada exactamente hay avistamiento de ballenas amigos a cierto punto aunque este este paseo fue de casi tres horas me parece dos horas 45 dos horas y media algo así casi tres horas me parece hay uno de 45 minutos y este que fue el más grande que se mete más adentro del mar y lo por cuál se mete tanto es porque vamos a ver a ballenas y en este punto que estamos aquí vean aquí el barco ya paró el barco está parado y eso pues estamos viendo solamente correr el agua no está yéndose muy rápido el barco porque porque ya estamos como empezando a mirar las ballenitas y estuve mirando en su página web de que hay diferentes tipos de avistamientos por lo cual casi todo el año puede uno tomar este paseo para que puedas también mirar las diferentes clases de animalitos marinos que están aquí miren ahí al fondo alcanzamos a ver un montón de cositas blancas pues eso que emoción era bien bonito mirar los amigos de verdad vean creo que se valga tienen que estar bien atentos bien 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 atentos porque por aquí van a empezar a salir algunos vean las aletas vean aquí ya está empezando les digo a este punto el barco solamente se queda como parado un tiempecito para estar observando todas las ballenitas alrededor de verdad habían un montón amigos lástima que se me perdieron unos vídeos y les les voy a dejar aquí los los más vídeos que pueda de eso pero si unos ya vean si alcanzan a mirar todas las aletas vean amigos o sea vean vean qué emoción se siente bien bonito de verdad amigos les les si ustedes tienen la chance de venir a hacer un pasito de estos es bien bonito poder estar mirando todas estas criaturas bellas en su hábitat así que pues bueno amigos les dejo esas imágenes para que sigan mirándolas y No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no